...Cablevisión TV, el canal regional del grupo Cablevisión. ¿Qué tal amigos? Continuamos a través de Chambar Empresarial. En la primera parte hemos tocado un tema muy importante sobre el saneamiento inmobiliario. Sí, hemos estado en el bloque Zunar Informa, un bloque que por supuesto desarrollamos de manera exclusiva acá en Chambar Empresarial y por supuesto a través de Cablevisión. Bien, en nuestra segunda parte vamos a conversar con nuestro invitado. Él ya está formando parte del consultor de Chambar Empresarial. Y vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que está de moda, que es marketing digital. El marketing digital, cómo se puede dar, cómo se está dando este marketing en cuanto a la preferencia con respecto a otros medios. Porque ojo, según se prevé y según se estima, el marketing digital va a doblegar a la televisión. Eso es lo que se avizora a un futuro, no tan lejano como pensamos, a un futuro próximo, que todo esto va a estar digitalizado, inclusive la razón de los consumidores también. Bien, para ello está con nosotros Dan Roberto Inolupú, Dan, consultor empresarial. Dan, buenas noches, bienvenido a Chambar Empresarial. Buenas noches, Miguel, gracias nuevamente por la invitación. Un tema muy interesante, el marketing digital actualmente. Efectivamente, marketing digital es una ventana de posibilidades que les brindan ahora a las pequeñas empresas para ya poder estar o tener las facilidades al igual tal cual antes las grandes empresas tenían en los medios tradicionales como era la televisión y la radio. Estos medios digitales con una estrategia apropiada permiten a estas pequeñas empresas también poder competir y ser conocidos. Vamos, antes de centrarnos en esto, hoy día salí en el diario Gestión un interesante artículo que quiero compartirlo contigo, Dan. Dice lo siguiente, dice, por ejemplo, escrito Gianfranco Polastri, él es gerente general de Google Perú, de Google, él señala ahí, dice, dice siguiente, dice, partiendo de este interrogante se realizaron dos estudios, había una encuesta, dos estudios, consumidor conectado y consumidor inteligente a cargo de Ixos Perú, que nos permitieron entendernos mejor el comportamiento de los consumidores nacionales identificando tres aspectos, el primero, que el peruano está cada vez más conectado gracias a la penetración de internet y el creciente uso de los dispositivos móviles, actualmente el 66% de los peruanos es usuario de internet y su uso se ha integrado en los momentos cotidianos de la vida. Tal es así que hoy, dos de cada tres internautas navegan online a diario y el 91% considera que cuando necesita información, internet es el primer lugar en el que busca y el 49% lo hace sobre productos o servicios semanalmente. Ese es un dato muy interesante, ¿ah? 49% lo hace sobre productos y servicios semanalmente. Dice así, el segundo aspecto que nos revela las investigaciones es que un 73% de los peruanos cuenta con un smartphone y un 65% lo utiliza para ver videos online al menos una vez a la semana, lo que convierte al peruano en un consumidor más entretenido. Y el tercer aspecto del perfil del consumidor peruano que se desprende de las investigaciones es que cada vez más informado y toma mejores decisiones de compra. Tal es así que antes de concretar una adquisición, el 73% se conecta para comparar productos, precios y o buscar consejos. Y un 53% hizo estas consultas online en sus smartphones. En este escenario donde internet y los dispositivos móviles han impactado en la vida de los peruanos, las marcas deben entender el camino que recorren los consumidores para tratar de estar presentes en esos momentos de necesidad y serles útiles. Ahí paramos el análisis que salió. ¿Qué te parece ese artículo que ha escrito Gianfranco Polasti? Interesante los datos que aparecen allí, Miguel. Justo allí voy a rescatar alguno de ellos. He tomado nota, por ejemplo, el tema de la penetración de smartphones del 73%. Así es. No, esto hace, recordemos de que nosotros cuando estamos en un medio, le llamamos offline, ahora se dividen los online y los offline. Los offline son los medios de comunicación como la radio, la televisión, los diarios. Y los medios online son todo lo que tenga que ver con internet. Entonces, en un tema offline no necesariamente tú puedes trabajar cosas como segmentación de usuario. Es decir, yo transmito el mensaje y le llega a todas las personas que están en ese momento conectados. Pero yo no puedo manejar estrategias como en los medios online en donde yo digo, mira, ¿sabes qué? Yo este tipo de contenido, yo quisiera que vaya a público masculino de, qué sé yo, si es una fiesta el fin de semana, digo, para público masculino entre 18 y 25 años de la ciudad de Trujillo. Y qué sé yo, que estudien en, se me ocurre en una universidad, que estudien en UPAO, por ejemplo. Entonces, los medios online te permiten llegar hasta tener esa fineza de segmentación. Otro punto adicional es si es que las empresas se preocupan de armar una base de datos, porque también dentro de lo que es marketing digital tú puedes manejar una estrategia de lo que se denomina el emailing. Y eso tú lo trabajas a través de base de datos. Y tú tienes la base de datos de tus clientes. Allí puedes sacar dos datos importantes. Uno es su correo electrónico para hacerle el emailing. Y hay otro también que tú puedes sacar, que son sus números telefónicos, para hacer también envíos personalizados a través de, hacerle telemarketing a través de un call center o a través de mensajes, no sé si en campañas electorales a ti te ha llegado en algún momento. O en la época de siniestros también llegaban mensajes de PPK, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo hacer llegar y en la base de datos filtrar y decir, oye, ¿sabes qué? Dame nada más los teléfonos, porque quiero hacerles llegar de manera personalizada mensajes de correos. Y yo contrato una campaña de mensajes de texto y meto en mi base de datos los números telefónicos y empiezan a llegarle de manera automatizada los mensajes que yo quiero remitir. Entonces, este tema de la penetración por un lado del Internet y por otro lado de los dispositivos móviles permiten a las empresas plantear estrategias ya en este medio digital de manera mucho más personalizada y hacer conocer nuestros productos y servicios. Claro, sobre todo, Dan, que estos datos estadísticos lo podemos tomar de otra manera. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay mucho más personas, de que se está volviendo mucho más creíble en las redes sociales en cuanto al alcance que puede tener una publicidad, que en un medio tradicional como es la televisión o como es la radio. O sea, la medición en Internet o en las redes sociales es una medición real de la publicidad. O sea, tú tienes in situ cuántas personas, por ejemplo, te han visto, cuántas personas han tenido alcance. Tienes todos esos datos. Lo que no ocurre con la televisión ni con la radio. Porque tienes que esperar simplemente a que cada cierto tiempo hay una medición de sintonía que se desarrolle en Lima y que lo replican netamente en provincias y que son el reflejo de lo que a veces no es. Efectivamente. Y ese es el tema un poco de la credibilidad o la percepción que existe, ¿no? En donde dices, oye, mira, este reporte me lo van a dar despasado, número uno, me lo está dando un tercero. En cambio, aquí yo en tiempo real entro a mis estadísticas y puedo ver cómo va avanzando mi campaña. Y en base a eso, si es que yo tuviera que replantear o redireccionar esa campaña, lo puedo hacer. Porque con las cifras voy viendo si es que está teniendo impacto o no un determinado mensaje. ¿No? Entonces, esa es la facilidad que te permiten estos medios digitales. En donde tú eres el que tienes, como se dice, el sartén por el mango para poder direccionar tus mensajes para ofrecer productos y servicios. Recordemos, el otro punto importante de este estudio es que ya ha cambiado el perfil. Antes eran consumidores de contenidos, ahora se le llaman prosumidor, o sea, productores de contenidos. O sea, yo agarro y tengo una experiencia buena o mala en una determinada, ¿cómo se llama?, institución. Y yo en ese instante me voy, ¿cómo se llama?, a mi red social, a mi perfil. Y puedo poner un comentario positivo o un comentario negativo. Yo te comento una experiencia que tuve el día de ayer. No lo reflejé en mi red social, pero si hubiese sido una persona emotiva y lo hubiese hecho, estuve comprando un libro en una librería conocida de la ciudad. Puedes mencionarlo, ¿ah? No hay problema. Acá no nos preocupamos, pero puedes decirlo, ¿ah? Bueno, una librería X. Entonces, estaba, ¿cómo se llama?, en el proceso, pregunté, me dijeron si estaba ok, me estaba indicando. Y ni siquiera me preguntaron qué tipo de comprobante quería, sino de frente me imprimieron una boleta y me la imprimieron con un genérico donde se decía consumidor de la librería tal. Entonces le digo, señor su boleta, le digo, disculpe, le digo, pero no está mi nombre. Y le dice, pero usted no me ha dicho que quiere su nombre. Le digo, disculpa, le digo, pero es responsabilidad tuya preguntarme si quiero boleta o factura número uno. Y número dos, depende de lo que yo te diga, tienes que preguntarme si mi razón social o mi nombre. Yo no tengo por qué estar, ¿cómo se llama? Esa acción te corresponde a ti, no a mí. Yo te tengo que dar la información, pero tú tienes que preguntarme. No tienes que actuar y después entregarme el documento y yo recibírtelo. Entonces, yo de frente podría haber pasado a mi red social y haber dicho, ¿no? Y por el nivel de, depende del tipo de influenciador. Si yo fuera un influencer potente, toda mi red en tiempo real se enteraría, empezarían a comunicar y el engagement que tienen ellos. O sea, no se trata de cuántos consumidores tienes, sino cuánta interacción tú tienes con tus consumidores. Porque recuerda que el que dé like o el que comente, ya te abrió su red a tu red. Entonces, eso es lo que las marcas todavía, yo creo que todavía no son conscientes las marcas, de que el poder que los consumidores ahora tienen con estos aparatitos, yo les llamo los bichos inteligentes, es fuerte. Y deben cuidar bastante todos esos pequeños detalles porque está en juego la reputación de su marca. Y cuando la reputación se mancha, es costosa. Claro, ese es un punto muy importante. Todavía las agencias, digamos, las agencias que manejan a las empresas, todavía para ellos es simplemente televisión, radio, prensa. Si tú analizas lo que maneja una agencia publicitaria, en lo que es, digamos, una agencia publicitaria en el tema de publicidad, vale la redundancia, de la distribución, digamos, de la torta que ellos manejan presupuestaria, puedes darte cuenta que para internet no le llega ni el 10 ni el 8% de lo que ellos manejan. Invierten en televisión, invierten en radio, invierten en prensa escrita y listo, y para internet. Y no saben que en internet justamente está la base prácticamente para poder medir exactamente la incidencia de su producto. Claro, eso es lo que mencionas, es cierto. Y aparte recordemos de que luego del efecto, o sea, si yo quiero comunicar algo, lo voy a conocer en tiempo real cuando estoy en medios online, y lo que viene luego es de que si es este, ¿cómo se llama?, es de interés esto, yo agarro y empiezo a hacer dos cosas. Número uno, yo puedo hacer el boca a boca, o sea, yo a las personas que están a mi entorno, yo les empiezo a comentar, oye, mira, ¿sabes que me he enterado de esta situación? Y lo positivo, si comenta menos, eso ya está comprobado que lo negativo. O sea, si es una noticia negativa, la gente le da más ganas de comentarlo. O lo otro que puedo hacer es compartir. No, este, me puede llegar un mensaje a través de Face, este, o este, se está usando ahora bastante el tema de, este, Whatsapp, también, y empezamos a usar estos medios para compartir, ¿no? O sea, recordemos de que en Trujillo, en realidad las redes que están más, este, más difundidas son, en realidad, son Face, este, ¿cómo se llama?, lo que es YouTube, lo que es Whatsapp. En Twitter, este, yo tengo una cuenta en Twitter, pero lo uso un poco, yo lo uso bastante para informarme. Este, Face es un poco, yo lo veo desde el punto de vista, este, veo bastante información en donde las personas quieren hacer o compartir un tema, si bien es cierto, hay ahí por donde se conduce información, este, de las empresas o de los productos o servicios, pero también las personas lo usan bastante para un tema social. Para un tema informativo yo uso el tema, este, del Twitter. Para un tema, este, están usando el Instagram para el tema de fotografías sociales y toda esa cuestión. Para el YouTube, bueno, para hacer marketing de contenido en el tema de, de, de videos. Y, este, Whatsapp para compartir, este, ya es un uno a uno por grupos principalmente, ¿no? Pero, y si yo quiero ver un tema profesional, bueno, allí me voy a la red LinkedIn, ¿no? Este, allí es, hay redes especializadas, o sea, no se trata también de, si yo soy empresa, decir, oye, quiero estar en todas las redes. Yo tengo que ver en qué red voy a estar, porque recuerden de que, este, los algoritmos los cambian de manera constante. Y, sobre todo, ¿sabes qué, Edad? El tema pasa porque saber ubicar en las redes cuál es mi público. Exacto. O sea, tú puedes ver diferentes programas, diferentes temas, si tú dices, mi público, por ejemplo, es, digamos, son, eh, está dirigido para las personas que tienen un grado académico de doctorado. Guarda, ya seleccionaste prácticamente del Facebook, creo que al 5%, nada más que de doctorado, que tienes que llegar. Entonces, hay temas de interés donde tú puedes estar, por ejemplo, digamos, casos de, la gente de doctorado, le gusta ver el tema de noticias, temas, pero no noticias locales. Le gusta ver noticias internacionales, entonces, digamos, CNN, digamos, ese tipo, la BBC de Londres. Entonces, tú vas seleccionando, vas ingresando a ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, temas, notas científicas, publicación de algunos artículos de reconocidos con notados que, o personalidades que han sido sus profesores, sus maestros en el tema del doctorado, que a nivel internacional que tienen, entonces, ahí puedes entrar en ese tipo de, puedes entrar, digamos, ahí a colocar, digamos, una especie de una publicidad o ver como un aviso o algo. Pero hay que segmentar también hacia dónde vas. Efectivamente. Si nosotros estamos, en realidad, lo que tú indicas, este, si ese 5% que está en Face son las personas que tienen el doctorado, bueno, cuando yo meto o contrato, porque aquí hay dos cosas, como te indicaba, o sea, si yo lanzo mi publicidad, mi comentario, mi opinión o mi publicidad a través de Face, no se trata solamente de lanzarla, porque en realidad el, ¿cómo se llama? La amplitud que tiene lo que tú publicas es bajo. Entonces, ¿por qué Face, el business de Face es este que tú le contrates publicidad? Sí. No me quedo en Face y me voy mejor a Twitter, porque por allí el mundo de estas personas, de este segmento, al cual yo ya identifiqué y al que quiero llegar, usan otra red. Por eso es que lo que tú indicas es cierto. O sea, yo, es la primera pregunta que me tengo que hacer es, oye, ¿a quién quiero llegar? En base a eso, empezar a indicar, oye, si yo quiero llegar a ellos, entonces ellos usan estas redes. No se trata de la red que yo quiera usar. Yo la puedo usar, pero el impacto que va a tener no va a ser el loco. Claro, o sea, puedes tener acogida, digamos. Así es. Pero de esa gente que te va a ver, de esa gente que te va a seguir, es personas que simplemente lo ven por, digamos, por ver, pero no vas a tener el resultado adecuado. Por ejemplo, digamos, una campaña, supongamos, una campaña técnica, digamos, para, digamos, a ver, supongamos, una publicidad para un congreso de cardiología. Cardiología. Aguarda, médicos, cardiólogos, especialistas, médicos, pero especialistas en cardiología. No lo vas a publicitar, por ejemplo, digamos, en una red social que pasan programas infantiles. No lo vas a publicar en una red social que pasa, por ejemplo, digamos, música. No, digamos, digamos, este, digamos, unos programas de X motivos, sino que tiene que ir a unos determinados, digamos, selección de programas que están en las redes sociales que consideras tú que pueden estar tu público objetivo. Tú también puedes determinar, más o menos, viendo y analizando los programas, decir, ah, a mí me parece que en este programa puede haber mi público objetivo. ¿Qué es un programa de qué? Por ejemplo, es un programa, digamos, noticiero, supongamos. Lo que están haciendo ahora todas las redes sociales, ¿ah? Todos están, todos están. Por ejemplo, Rosa María Palacios. No está en ningún medio de comunicación, pero está en redes sociales. En redes sociales. Claro. Y tiene muy buena, muy buena cantidad de seguidores, tiene, en redes sociales. Entonces, hay gente que ahora tiene mucho más influencia, ojo, que estando en un medio de televisión, que en las redes sociales. Claro, lo que pasa es que ya el modelo, el modelo de negocio de, este, la generación de contenido, ya está, este, evolucionando, está cambiando. O sea, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no estamos nada más. O la supremacía que tenía antes los medios offline, que eran la radio, la televisión, los diarios. Está, su poder de negociación está disminuyendo porque están saliendo estos medios digitales, los medios online, que les están quitando este, este, mercado. Además, este, por las estadísticas que mencionaste al comienzo, vemos que la penetración o el uso de estos dispositivos está en aumento, o la penetración del internet también está en aumento. Entonces, la gente no está pegada a un televisor todo el día, pero sí está pegada a un smartphone la mayor cantidad del día, ¿no? Por ejemplo, mira, Gianfranco Polastri en la parte del artículo que señala lo siguiente, dice, las expectativas de los consumidores son cada vez más altas y esto afecta a todos, principalmente a las marcas. Hace cinco años, hace cinco años, hablaba acerca de la ansiedad que iba a generar en los publicistas cuando la publicidad fuera completamente optativa, optativa, dice, optativa. Creo que pocos me entienden, miren, hoy la facilidad con la que los consumidores se deshacen de ella, deslizando el dedo, tanto recursos humanos y económicos mal invertidos, simplemente. El futuro del marketing se centra en ser relevantes, útiles y asistentes de experiencia. Menuda tarea, las marcas necesitan hoy tecnología e insights, lo que señalabas. El presente ofrece una increíble oportunidad de entender al consumidor, gracias a la cantidad de top points que tienen nuestras marcas y poder registrarles. Claro, mira, un caso puntual es cuando nosotros entramos a YouTube, no se indica de que si en los primeros cinco segundos tú no llamaste la atención de la persona que está viendo el video, tu inversión fue porque... Le dice el dedo y chao. Le dice evitar omitir esta publicidad y la deja de ver, ¿no? Entonces, en cambio, cuando tú estás en un medio tradicional, bueno, dices, oye, mira, en vez de estar cambiando, yo puedo, ya lo dejo y me consumo, qué sé yo, los 30 segundos que están allí. Entonces, el consumidor de medios digitales es un poco más, no es ansioso ni nada de eso, sino que no es tan tolerante como el de los medios tradicionales, ¿no? O sea, no le gusta esto y no pasa nada más, ¿no? Entonces, allí es donde lo que indica allí de que los publicistas en realidad tienen que estar un poco más creativos en las piezas que lanzan, porque en realidad existen las estadísticas que hiciste en mención y allí ven cuál es el impacto en realidad de la pieza, si es que en realidad esa agencia genera el impacto que han deseado a la marca que los contrató o no lo generan, ¿no? Recordemos que lo que nosotros tenemos que indicar cuando lanzamos una campaña a través de medios digitales es cuáles son los objetivos que yo pretendo conseguir y no necesariamente, ¿cómo se llama? Esto significa que yo voy a usar mis redes sociales para generar ventas, ¿no? Se habla de que yo debería usar mis redes sociales, las que yo seleccione, y debería tener una página web, un blog o algo, en donde yo eso sea mi página, lo que llaman la landing page, mi página de aterrizaje, en donde desde los distintos medios digitales yo empiezo a jalar público y a través de mi página web, sea una tienda digital o lo que yo quiera, comunicar, en realidad allí yo pueda ya canalizar y hacer, si es que es un proceso de venta, cerrar la venta, no necesariamente a través de las redes sociales, porque yo veo muchos que usan las redes sociales para pretender vender y tal vez vender, pero la estrategia no necesariamente va por ese lado. Claro, es más, por ejemplo, lo que él señala en este aspecto fundamental, donde dice que acá dentro del perfil, el 50 y un 50 y un 50, hizo hasta consultas online, es más, un 53% de las personas que utilizan internet hacen consulta vía online, eso es más, sobre determinado producto, y aquí entra tallado, de que tiene que haber o un common manager o tener una plataforma que automáticamente te mide las respuestas adecuadas, porque tú puedes hacer una consulta a veces, y no te responden, no te responden de inmediato a veces, algunas agencias te dicen, porque ahí sale en el Facebook, demora tantos minutos de responder, demora tanto tiempo de responder, ¿no? Claro. En cambio, si tú haces una consulta y encuentras, por ejemplo, como respuesta, hola, gracias por contactarnos con nosotros, y al respecto a tu pregunta, y le respondes, esa persona tiene mucho más credibilidad, más confianza, y sigue conversando contigo, es lo que ocurre ahora. Sí, mira, allí están confluyendo varias cositas, por ejemplo, allí está entrando en ese campo, está metido bastante el tema de la inteligencia artificial a través de los bots, en donde es algo que está automatizado, y el objetivo es un poco simular de que hay una persona que le está haciendo la consulta, y tomar sus datos principales, este, mira, déjame, por ejemplo, tú ya más o menos, como es inteligencia artificial, son sistemas que tienen auto... Están programados. Están programados, y también tienen un sistema de autoaprendizaje, o sea, están en constante aprendizaje, entonces más o menos tú puedes identificar cuáles son las preguntas frecuentes para dar respuestas frecuentes, y darle enlaces específicos, ¿no?, en donde le diga, oye, ¿sabes qué?, si quieres conocer sobre este producto, pum, le suelta, y el sistema mismo le suelta, y el objetivo es canalizar datos como, por ejemplo, quién eres, tu nombre, tu teléfono, tu email. Ese es por un lado. Por otro lado, las estrategias que están tomando ahora las empresas es a través de sus blogs, es lo que se denomina marketing de contenidos, o sea, la gente quiere informarse antes de comprar, entonces tú tienes que tener en tu página información de tus productos o servicios de manera detallada para que puedas convencer a tu público objetivo, e incluso, yo he visto en algunos productos que existen, no sé si te has dado cuenta, tipo el código de barras, pero en un cuadrito esos son los códigos QR, ¿no?, ahora los celulares vienen con lectores, y entonces las personas no se van a poner a digitar la página web, sino de frente lo que hacen es escanear el código QR, y en base a eso te manda una página específica en donde está el detalle de todo lo que tú quieras, este, de tu producto, porque incluso no se ve mucho en Perú por ahora, pero, este, hay, este, consumidores que, este, son, pertenecen, o mejor dicho, este, cuidan bastante ese tema de protección de los animales, y ven si es que esas prendas, cuentan, están elaboradas con productos que tienen relación con animales que han sido sacrificados o no, y en base a eso toman la decisión si lo compran o no lo compran, ¿no? Ahora, analizando lo que hemos tocado, que es un tema muy interesante, que estoy seguro que le va a servir bastante a los emprendedores, a los empresarios, y, yo estoy seguro de que este, en este proceso electoral que se viene, las redes sociales van a ser los primeros que van a bombardear los candidatos. Específicamente, el caso, el caso emblemático de, este, de estudio, el primer caso de estudio emblemático es el caso de Obama, cuando ganó por primera vez, ¿no? Él inició todo este tema de las redes sociales, este, cómo se llama, para ganar su campaña, e incluso no solamente redes sociales, sino por allí entró el tema de lo que ahora le llaman el Big Data, o sea, yo como agarro toda la información, entro y escucho qué cosas está hablando la gente, y en base a eso yo mando mensajes específicos para público específico, o sea, yo lo que, yo a todo el mundo no le puedo decir lo mismo, yo quiero saber, este, qué es lo que habla, si me voy, qué sé yo, este, y aterricémoslo acá en la zona, ¿no? Entonces, supongamos que estamos, estamos trabajando en Alto Trujillo, y decimos el sector 1, el sector 2, el sector 3, etcétera, entonces, no necesariamente lo que, las necesidades del sector 1 son las mismas del sector 2, por ejemplo, hasta hace poco se hablaba, de hecho, que el ranking ha cambiado, ya no somos los que lideramos en inseguridad, pero en la campaña del 2014, el tema de inseguridad era un tema, un tema neurálgico, entonces, este, yo podía hablar acá en Trujillo, mi discurso era, oye, ¿sabes qué? Yo voy a brindar, este, o mejor dicho, voy a, voy a gestionarme para poder, este, paliar el tema de inseguridad, pero yo no me podía ir a Alto Trujillo, este, la esperanza alta, a decirles, oye, voy a, ¿cómo se llama?, a combatir la inseguridad, porque tal vez, este, un amigo o un familiar de las personas, este, que viven allí, este, están metidos en un tema que afecta el tema de la seguridad, y para ellos, para ellos no es problema el tema de la inseguridad, pero tú le puedes hablar de un tema de educación, de saneamiento, de veredas, esas cosas son las que enganchan con ellos, ¿no? Entonces, de hecho, lo que yo tengo que hacer es un trabajo de investigación, saber que están hablando en redes sociales, hay herramientas que te permiten hacer todo eso, este, tus propios sistemas de información, de fuente primaria, de qué es lo que necesitan, y en base a eso yo podría, lo que te decía, mención al comienzo, yo podría mandarle correos personalizados, mensajes de texto personalizados con lo que ellos necesitan escuchar, y que está en tu propuesta de gobierno, ellos no quieren saber todo lo de tu propuesta de gobierno, pero a ellos sí, una parte les va a interesar, y a otros, otra parte les va a interesar. Entonces, este, de hecho, con estas cifras que han salido en gestión, este, el candidato, si bien es cierto, a la campaña no se gana con medios digitales, pero el que no va a, el que no está en medios digitales, está en desventaja. Ahora, ahora, yo creo que sí se puede dar el tema de ganarse medios digitales, porque, ojo, la mayoría de la población electoral está entre los 18 y los 30 años, y de 18 a 30 años venimos a decirles que esas personas han votado una vez, y hay otras que van a votar de nuevo, porque, ojo, un votado de ese, pero son un grupo que ha crecido, digamos, pegado al internet, pegado al internet, es un grupo que está ligado al internet, ligado a las redes sociales, cosas que nosotros no, por ejemplo, en este caso, nosotros lo hemos encontrado ya de adultos, se podría decir, pero en el caso de estas personas que están de 18 años hasta los 30 años, sí, ellos han estado en esa etapa más ligada al internet. Entonces, hay mucho que ver en el tema de las redes sociales, porque incluso, incluso las redes sociales, en estos temas de la huelga de los profesores, influye bastante en las opiniones que tienen los ciudadanos comunes y corrientes. Claro, o sea, no, no, cuando te estoy en el comentario, no me refería a de qué es, de cómo se llama, no es un, algo que debemos obviar, o sea, sí es, es, es relevante. Forma parte del paquete de la campaña. Exacto, tengo que trabajar, tanto lo que, lo que llamamos, este, también, también, este, parte de mi expertise es el tema de marketing político, este, es lo que llamamos la campaña en tierra, que es todas estas estrategias en donde el candidato sale, visita, este, en las calles está, abraza, baila, todo esto, y, y bueno, también es, es la campaña, este, aérea, que ya viene con estos temas de, el, el tema digital. O sea, yo tengo que estar en ambos, en ambos, en ambos, en ambos terrenos, en ambos terrenos, porque en ambos terrenos es la guerra, ¿no? Sí, porque es, es, es una, una campaña es una guerra, entonces. Ahora, ¿qué tanto dan? Yo me pongo, yo me pongo, yo me he puesto a pensar, ¿qué tanto, y qué tanto a veces las campañas de volantear, sacar volantes para promocionar o impulsar algún producto, y en lugar de, por ejemplo, dos mil, tres millares, cuatro millares, ocho millares, que la gente agarra, lo ve y lo bota? La gente que le da un papelito, bueno, lo ve, curioso, lo bota. ¿Qué tanto a, en lugar de eso, invertir en redes sociales? Mira, ahí hay dos cosas, este, lo que en realidad es, tú tendrías que darle una especie de un utilitario, si tú le vas a entregar algo para que esto tenga un mayor efecto, por ejemplo, yo he visto que entrega, ya estamos, este, terminando agosto, entonces, imagínate que decidimos, este, hacer una especie de volante, yo lo que haría era poner una especie de un calendario, diga septiembre, octubre, noviembre, diciembre, entonces, ya me aseguro de que eso que yo le estoy entregando, en un tamaño específico, para que lo guarde en su bolsillo, no, lo va a ser, lo va a guardar, y por allí yo le mando un mensaje específico, o sea, si yo le doy un concepto de un utilitario a lo que le estoy entregando, se va, la probabilidad de que lo bote, es menor a que le entregue un volante con lo que yo le quiero decir. Un volante informativo, ya. Y lo que vas a generar es que ensucie la calle, ¿no? Entonces, allí es donde, en contrapartida, el medio digital, un poco, este, es, es como, como se dice, oye, ¿sabes qué? Es más directo porque yo le digo, ¿a quién quiero que llegue este mensaje? ¿Qué público objetivo yo necesito que llegue? ¿Y cuál es el mensaje que yo le quiero llegar? Le quiero hacer llegar a este público objetivo, ¿no? Entonces, de hecho, el 2018, este, la campaña en medios digitales va a ser fuerte, e incluso, este, hace poco estuve realizando, hace, hace muy poco, una, una campaña, este, ¿cómo se llama? Se llama gestión de crisis, ¿no? Este, y fue específicamente a través de medios digitales, se soltó un rumor, y entonces, este, tú lo peor que puedes hacer cuando estás, este, trabajando es quedarte callado, o sea, si tú, si, si vienen los ataques, porque hablamos de los troles y todo eso en, en medios digitales, este, ¿cómo se llama? Se vienen los ataques y tú te quedas callado, pierdes porque las personas van a internalizar el mensaje negativo y van a decir, oye, entonces es cierto porque el otro no habla nada. Y tal vez no habla porque no tiene el equipo necesario o el equipo que lo acompaña como para poder, con la capacidad específica para... Sobre todo, ¿sabes qué dan? En ese aspecto, sobre todo, siempre y cuando haya personas que se dejan asesorar. También. Porque a veces, no. Así es. Te escuchan y te dicen, no. No, efectivamente. Pero si hay personas que se dejan asesorar. Efectivamente, ¿no? Pero te comento, en esta, en esta, en esta pequeña crisis que, si es que no se reaccionaba rápido, hubiese calado alto, ¿no? Se, se tomó las medidas del caso, se pauteó, tenemos que hacer esto, 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 con estas personas, en estos medios, en estos horarios, ¿no? Y entonces, y, y luego hacer el efecto masificador, ¿no? Entonces, y, 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 y ahora viene la estrategia de cierre y tenemos que hacer con estos, con estos, con estos, llamémosle operadores o ceros o cualquiera, usemos el término específico. Y entonces, tú logras minimizar ese impacto, ¿no? Entonces, ya las personas empiezan a decir, oye, no, mira, ¿sabes qué? Este, me faltaba esa información. Entonces, pum, entonces disminuyes el impacto, ¿no? Entonces, de hecho, que, este, si las personas no están mirando lo que está sucediendo en el medio, en medio, este, tradicional, los medios offline, esto de inmediato se replica en los medios online. Entonces, si tú no haces y no tomas las medidas del caso, pierdes. Correcto, Dan. Bien, nos hemos pasado 10 minutos porque ha estado muy interesante la entrevista. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Para alguna asesoría personalizada? A través del WhatsApp 965-14-0305 o a través de mi fanpage DanNolopuGalemano. Ok, correcto. Bien, Dan, muchísimas gracias. Gracias, Miguel, nuevamente. De acá a 15 días estaremos nuevamente conversando contigo diferentes temas muy interesantes. Son las 8 con 41, entonces nosotros llegamos hasta aquí, punto final. Mañana, a partir de las 7 y 30 de la noche, estaremos nuevamente en Chambar Empresarial. Les comento que mañana tendremos al gerente regional de Caja Arequipa. El señor Carlos estará con nosotros, acompañándonos para contarnos un poco sobre cómo está manejándose esa institución financiera. Así es que mañana, 7 y 30 de la noche, como siempre, a través de Chambar Empresarial por Cablevisión. Permiso. Estás viendo Cablevisión TV, el canal regional del Grupo Cablevisión. Jardines de la Paz, primera organización peruana de servicios funerarios. La más completa división funeraria para brindar la tranquilidad que usted necesita, ofreciéndote un servicio personalizado. Jardines de la Paz, oficina central, calle Pablo de Olavide, 169, urbanización Andrés Razor y Trujillo, frente a emergencias del Hospital Azarte, teléfono, 044-6129-11, Campo Santo, en prolongación Miraflores sin número, Florencia de Mora. Jardines de la Paz, primera organización peruana de servicios funerarios. Internet con la mejor velocidad, al alcance de tu bolsillo con Cablevisión. Llámanos al 251580 y consulta las promociones que tenemos para ti. Ya lo sabes, ahora podrás disfrutar lo mejor de Internet con nosotros. Cablevisión. Internet a tu alcance. Jardines de la Paz, primera organización peruana de servicios funerarios. La más completa división funeraria para brindar la tranquilidad que usted necesita, ofreciéndote un servicio personalizado. Jardines de la Paz, oficina central, calle Pablo de Olavide, 169, urbanización Andrés Razor y Trujillo, frente a emergencias del Hospital Azarte, teléfono, 044-6129-11, Campo Santo, en prolongación Miraflores sin número, Florencia de Mora. Jardines de la Paz, primera organización peruana de servicios funerarios. Cablevisión es una empresa peruana con más de 20 años de experiencia en el servicio de televisión por cable. Llegamos a más de 20 ciudades a nivel nacional con la mejor calidad en señal y un precio al alcance de todas las familias. Cablevisión, el servicio de cable para todos.